¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la escudería Ferrari le va a hacer un hueco al equipo Haas en Maranello y bueno, como sabemos la escudería confirmó que el conjunto estadounidense de Fórmula 1 va a tener instalaciones y personal propio dentro de su cuartel principal en Maranello y bueno, vamos a hablar de aquello los lazos entre Haas y escudería Ferrari se estrechan cada vez más de cara a la nueva temporada 2021 de Fórmula 1 y hoy su máximo representante, Mattia Binotto, confirmó que la escudería norteamericana tendrá su propio espacio en la sede principal de la escudería Ocean Maranello con instalaciones y personal propio incluido, aunque nadie se le escapa que esta medida que los italianos cumple un doble objetivo, dotar de más recursos a Haas y sobre todo reducir los gastos de Ferrari de acuerdo al nuevo techo de gastos de la Fórmula 1 que entra en vigor para el año siguiente bueno, así la escudería Haas contará con miembros de la escudería Ferrari tan destacados como Simone Resta, que es el ingeniero jefe de chasis pero también como parte de su equipo técnico se mudará de equipo, aunque no de ciudad en Maranello Haas va a tener su propia oficina muy cerca de la escudería Ferrari aunque sin acceso a la información confidencial del conjunto italiano lógicamente, al menos así lo explicó el mismísimo Binotto estas personas, bueno, por los miembros de Haas, estarán en Maranello en un edificio completamente separado de la escudería Ferrari no tendrán acceso de la escudería, al edificio de la escudería y permanecerán en esas instalaciones bueno, bueno, consiente que para muchos el movimiento genera alguna que otra controversia el jefe de la escudería italiana no quiere ni oír hablar de un acercamiento mayor entre escudería Ferrari y Haas F1 Team en términos que vayan más allá por la distancia física en lo que a nosotros respecta, ellos son clientes algunos miembros de nuestro personal se unirá a su equipo pero creo que eso les otorga una oportunidad porque creo que haciendo esto se pueden reforzar su organización y también su departamento técnico para nosotros era algo necesario porque tenemos que reducir nuestra organización y cumplir las limitaciones del techo presupuestario pero nada más eso es lo que dijo el mismísimo Binotto quien remató el argumento de esta forma Haas es un equipo completamente independiente respecto a Ferrari no es un equipo junior y no vamos a intercambiar información más allá de lo que permite el reglamento bueno y además también Binotto también quiso también reconoció que se sentía más cómodo con la idea de realizar este traslado del personal de Haas que con otras medidas como el despido algo que le hubiese permitido ir a otros equipos si no tengo que reducir mi organización y puedo elegir prefiero esto sin duda estoy más contento sabiendo que nuestros chicos se unirán al equipo Haas para reforzarlo en lugar de estar en el mercado y disponibles para otros equipos y bueno con esto me despido adiós con mi fuera chao